La vida me dio, a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. La vida me dio, a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño barbito que al día me atormenta a mi corazón. ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente. Y tú no quieres ni verme, porque te conviene, que a tu amor es tu amor. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño barbito que al día me atormenta a mi corazón. ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente. Y tú no quieres ni verme, porque te conviene, que a tu amor es tu amor. ¿De qué manera te olvido?